Grupo Najera presenta Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Visita el presidente de México Enrique Peña Nieto El estado de Guerrero Pon en marcha la ciudad de las mujeres en Tlapa Maestros de la CETEC celebran nueva asamblea aquí en Acapulco Donde debaten si suspenderán labores para el nuevo ciclo escolar 2015-2016 Erika Lurs, vocera del gobernador electo Héctor Astudillo Informa que sigue en suspenso Quienes formarán el gabinete que habrá de acompañar al gobernador electo Restauranteros y hoteleros de Acapulco Aseguran que la inseguridad está acabando con este destino turístico Y que cuando mucho en este primer fin de semana Se tuvo solo una ocupación del 70% Asegurados toman las oficinas de la aseguradora AXA Les niegan el pago de un millón de pesos debido a un robo que se niegan a pagarles Ordena Luis Uruñuela la renuncia del oficial del registro civil de Costa Azul Por haber participado en la boda lésbico gay aquí en Acapulco Por malos tratos y otras anomalías Policías estatales paran labores y anuncian que dos mil elementos más se sumarán a esta protesta Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Enfoque Informativo A usted que desde luego ya está en su casa degustando Muy probablemente de una rica comida familiar Bueno para todos ustedes Y ustedes, ustedes, ustedes que nos acompañen Nos desea, muchísimas gracias A usted que desde luego sintoniza el 89.7 FM Usted que sintoniza el 1400 AM O usted que nos ve vía televisión online en Enfoque Informativo.mx Muchísimas, muchísimas gracias por darnos la oportunidad De poderle informar al inicio de esta semana Y vámonos directamente a la información estatal Bueno, hoy, hoy señoras y señores Regresa después de mucho tiempo De mucho tiempo a Guerrero El presidente Enrique Peña Nieto Presidente de México Lo hace en la zona de la montaña de Guerrero en Tlapa Ahí inaugura el día de hoy la Ciudad de las Mujeres Y bueno, en estos momentos está totalmente en vivo Vamos hasta Tlapa con mi compañero Víctor Hugo Robles Quien le platica, desde luego, a qué ha venido Peña Nieto Además, está festejando, tengo entendido Hoy, precisamente, 49 años de vida Víctor Hugo Robles, qué gusto saludarte ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes A la auditoria de Enfoque Informativo Como bien lo señalas Este día, el presidente de la República En Tlapa de Comunfor, en la región de la montaña El señor Rosario Robles Berlanga Pues pusieron en marcha Ya esta, pues, Ciudad de las Mujeres Enrique Peña Nieto inauguró este mediodía Allá en la zona de la montaña de Tlapa de Comunfor En el estado de Guerrero En el cual esta Ciudad de las Mujeres Ofrecerán servicios integrales para el sector de la población En particular mujeres En situación de manifestación social La construcción de este espacio de salud Fue comprometida por el mandatario En noviembre del 2013 En el marco de la conmemoración Del Día Internacional De la Eliminación de la Violencia contra la Mujer La Ciudad de las Mujeres Forma parte de una serie de proyectos A favor de las féminas de la región Como centro de justicia para las mujeres En la región de la montaña Donde precisamente se vive Esta marginación muy acentuada Esta obra Tiene una inversión de 121 millones de pesos 95% de ellos De carácter federal El resto estatal Que beneficiará a más de 189 mil mujeres De 19 municipios del estado de Guerrero Allí en esta inauguración El gobernador Rogelio Ortega Martínez Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto Esta visión futurista Es la primera ciudad de las mujeres Que se instala a nivel nacional Y precisamente en el estado de Guerrero En esta zona agreste De la entidad Donde se pretende precisamente Hacerle justicia A esta zona marginada Del estado de Guerrero Esto fue lo que señaló esta tarde Rogelio Ortega Martínez Aquí una muestra De nuestros pueblos originarios Los Nahuas Los Mepa Los Nazavi Y los Ñonda Aquí donde también Se produce el mestizaje Con quienes llegaron de Europa Pero los que llegaron también Por el Pacífico de Asia Y quienes vinieron Y nos incorporaron también Nuestros pueblos Afromexicanos Esta síntesis Que le da Capacidad de trabajo Creatividad Y voluntad De triunfo A los guerrerenses En las tragedias Las que nos producen La naturaleza Como la de Ingrid y Manuel Señor presidente Pero con capacidad También Para ponernos de pie Porque las crisis Son oportunidades Y las oportunidades Se aprovechan Cuando existe generosidad Como la generosidad Que tuvo El licenciado Enrique Peña Nieto Presidente De los Estados Unidos Cuando frente a esa contingencia Se diseñó El plan Nuevo Guerrero Y ahí están No reconstruidos Sino nuevos Los diez grandes puentes Que se colapsaron Salir fortalecidos De la crisis Y la crisis Del año pasado Lo de la tragedia De Iguala Señor presidente Hoy Es una prueba más Para el pueblo De Guerrero Y de esa crisis Política y social Podemos decir Que hemos también Salido fortalecidos Ahí en esta ciudad De las mujeres Se pretende Beneficiar A los municipios De Metratonos Acatepec Al Poyeca A Tamajalcingo del Monte A Tizelac Cochoa Pel Grande Entre otros Ahí la propia Secretaria De Desarrollo Social Federal Rosario Robles Berlanga En su discurso Dijo que se aplican Programas específicos Para atender A las familias Más sobres De la montaña Como fue el compromiso Del presidente De la República Mexicana De la República Mexicana Y las que habitan Y las que habitan En localidades menores De 2.500 habitantes Ahí donde hemos focalizado La acción del gobierno Este crecimiento Es del 3.8% Pero lo más importante Las evaluaciones De expertos Del Instituto Nacional Salvador Subirán Y del Instituto Nacional De Salud Pública Que nos dicen Que gracias a la Cruzada Nacional Contra el Hambre En esta región Que es quizás Una de las más pobres Y no la más pobre Del país Ha disminuido La anemia Y aumentado el peso Y la talla De los niños Y las niñas Lo hemos dicho antes Que hemos llegado A donde antes Nadie había llegado A los más pobres Entre los pobres Que ha sido La población Atendida por la Cruzada A los más pobres Entre los pobres Cuyo rostro Tiene cara De mujer Y de indígena La ciudad De las mujeres Es la muestra Contundente De que en su gobierno Señor presidente El compromiso Con las mujeres Más pobres De México Se está cumpliendo No existe En todo el país Una instalación De esta naturaleza Ni por su concepción Ni por su dimensión Es una instalación De primer mundo Porque eso se merecen Las mujeres indígenas De la montaña De Guerrero Largo tiempo Olvidadas Invisibles Todavía a los ojos De muchos Y que gracias A las obras Emprendidas Hoy han mejorado Su calidad de vida Y lo harán Todavía más Con esta gran ciudad Que les proporcionará Importantes servicios Y bien Héctor Como escuchaste Esta situación Que prevalece Allá en la región De la montaña Se verá Pues Disminuida Con esta ciudad De las mujeres Donde se estará Pues ya Pues generando Ya las condiciones Mejores Para estas féminas Las más marginadas Del país Ahí la propia secretaria Señala Que se requiere De mayor emisión Y los programas sociales Que se han Ahí La Pues Originaria De Salpacláhuac Araceli Hernández Pelae Le agradeció Al presidente De la república Esta magna obra En beneficio De estas mujeres Que precisamente Requieren de todo De todo El apoyo De todos los gobiernos Tanto de la república Del estado Y de los municipios Hoy Enrique Peña Nieto Presidente De la república Se ve mejorado Después de esta intervención Cirúrgica Contento Hoy celebra Su cumpleaños Número 49 Y que mejor Que ahí con las mujeres Que requieren De todo De todo el apoyo De las autoridades Ahí fue Tajante El presidente De la república Enrique Peña Nieto En torno A este gran beneficio Y esta Solidaridad Con las mujeres De Guerrero Hoy estamos aquí Para inaugurar La ciudad De las mujeres Esta obra Que comprometí Hace ya varios meses Precisamente En alguna visita Que hiciera Guerrero En lo que Identificamos Era parte O es parte De este esfuerzo Realmente Primero Por darle una atención Focalizada Especial y dedicada A las mujeres de México Y más aún En aquellas regiones Del país Que enfrentan Mayor rezago Mayores carencias Mayores necesidades Y que hoy Estamos para trabajar En favor De las mujeres de México En favor De quienes sin duda Son el alma Son el gran motor Del desarrollo nacional Todas las mujeres Sin importar En donde estén Desde el trabajo En su hogar En el trabajo Profesional Que realizan En distintos ámbitos Las mujeres Son el gran apoyo Son el gran motor Son el corazón Del esfuerzo Realmente Para que México Avance Y logre Mejores condiciones Por eso A partir De este reconocimiento A las mujeres Y a su trabajo Incansable De todos los días Decidimos Aquí en Guerrero Particularmente En esta región De la montaña En el corazón De la montaña De Guerrero Hacer esta obra La ciudad de las mujeres Dedicada a las mujeres Y dedicada Particularmente A prestarles servicios En aquellas necesidades Tan elementales Tan básicas Y necesarias Que les permita A las mujeres De esta región Tener atención Esmerada Y sobre todo Mayor calidad de vida Esta ciudad De las mujeres Que además A propósito Tiene En su denominación Una expresión plural Al hablar de mujeres Y no de la mujer solamente De las mujeres Porque en cada mujer Hay una Hay un espíritu propio De creatividad De dedicación De empeño De visión De pensamiento Diferente Entre las propias mujeres Y lo que buscamos Es que esta Sea una ciudad Para todas las mujeres Y bien Héctor Auditorio Como escuchaste Esta declaración Del propio Presidente De la República Ante Cientos y miles De mujeres Guerrerenses Que lo acompañaron Para darle Pues esta Patadita inicial De lo que será El gran beneficio De las mujeres Guerrerenses La ciudad De las mujeres Que ofrecerá servicios Integrales Para este sector De la población En particular De aquellas que se encuentren Con marginación social Inclusive Esta inversión De ciento veintiún millones De pesos En el veinticinco por ciento De ellos De carácter federal El resto Estatal Beneficiará a ciento Ochenta y nueve mil Mujeres De diecinueve municipios De la montaña De guerrero Y que requieren Principalmente El apoyo Total De los gobiernos De la república Del estado Y de cada uno De estos municipios Es el reporte Que tenemos Muy bien Víctor Hugo Pues ahí tienes Y ahí tienen Amigos del auditorio Lo que ha pasado Hoy en Tlapa En donde La propia secretaria De desarrollo social Federal Rosario Robles Reconoce Dice Donde se encuentran Las mujeres Más pobres De las más pobres Ojo eh Las más pobres De las más pobres De este país Y tiene que ser En nuestro estado De guerrero Eso habla Desde luego Del gran rezago Histórico Que se tiene En pues Obviamente Situaciones Que se han prometido Gobiernos van Gobiernos vienen Y gobernantes Tanto de guerrero Van como vienen Y pues no hacen Absolutamente nada Que no sea Simplicemente Reconocer La pobreza Extrema Con la cual Se vive Lamentablemente En aquella zona El corazón De la montaña De guerrero Gracias Víctor Hugo Y bueno Que le cuento Mientras aquí están Los más pobres De los más pobres De los más pobres Pues el gobernador Este fin de semana Abanderó Precisamente Rogelio Ortega A pues la clausura Llamémoslo así Fue padrino de clausura De la normal rural De Ayotzinapa Para eso Simplemente Para la simple clausura De esta Ayotzinapa Para ganarse A los jóvenes Y a los líderes De esta normal Se invirtió O se tiró a la basura Como usted quiera verlo Más de un millón De pesos O sea ¿Cómo es posible? Yo le hago la pregunta Al pueblo de Guerrero ¿Cómo es posible Que el gobernador Se queje De que no hay lana Porque no hay lana Y dice No hay dinero Y háganle como quieran Porque no hay dinero Pero ese dinero Que tiene Lo ocupa A diestra y siniestra Como se le ocurre Y como quiere Vamos a ir A esta crónica Que le tiene preparada Con mi compañero Alejandro Ortiz En donde simple Y sencillamente Insisto En esta clausura De Ayotzinapa Se gastó Un millón de pesos Y simple ¿Saben qué fue? Fue en Invitados especiales En poner florecitas En discursos En pagarles hospedajes En pagarles obviamente Viáticos Todo esto Que se acostumbra Para traer Y tratar Tratar de jalar reflectores Nuestro pobre gobernador En donde se trata De dar a entender Quiero que sepa usted De que Pues todo va viento en popa Se habla incluso De que esta tranquilidad Que se respira En Ayotzinapa Es porque El señor gobernador Les dio un buen billete A los líderes De esta normal Vamos con Alejandro Ortiz Le tiene a usted Esta crónica Alejandro Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes Auditorio de Enfoque Informativo Este fin de semana Se llevó a cabo La clausura De la generación Dos mil once Dos mil quince De la normal Raúl Isidro Burgos Bajo el tema Sangre, Resistencia Y Esperanza Que según los estudiantes Han sido Tres de las palabras Con las que más Han tenido que convivir Durante estos cuatro años Señalarte que se había dado Una serie De declaraciones En torno Al evento De clausura Entre una de ellas Estaba precisamente El hecho De que el gobernador Había comprado Al movimiento social A través de promesas De plazas De dinero en efectivo De proyectos Y así como trajes Y anillos de oro El día de la clausura Pues no estuvo presente El gobernador Debido a que pues Hubo ciertas molestias Por parte del comité Pro clausura Hacia el mandatario Quien se había pues Ensañado Diciendo que si Sería padrino De la generación De Ayotzinapa Sin embargo Si hubo pues Escritores Periodistas De talla Internacional El caso pues Más representativo De Elena Puniatowska Estuvo también Armando Batra Juan Villoro Luis Hernández Navarro Marta Lamas Paco Ignacio Taibo II Así como el actor Héctor Bonilla Y el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón En el arte Que una de las participaciones Más importantes Fue precisamente La de la escritora Elena Poniatowska Quien invitó A los estudiantes De la normal Raúl Isidro Burgos A continuar Con una lucha Que consideró Como justa Debido a La desaparición De 43 estudiantes Desaparecidos Hasta este punto Explicarte Héctor Todavía no había Conocimiento Por parte de Los padrinos De la generación Sobre la división Que existía En este momento Y que en un momento más Te voy a narrar Qué fue lo que sucedió Por el momento Si te parece Vamos a escuchar El llamado Hiciera de escritora A dos estudiantes De la normal Raúl Isidro Burgos Escuchemos Enseñar a leer Y por lo tanto Van a enseñar A exigir A denunciar A defenderse Un país Que sabe leer Es un país En que todo Se cuestiona Todo debe Cuestionarse Un país Que sabe leer Aprende A reclamar Lo que es suyo Porque conoce Sus derechos Ustedes Enseñan a leer Ustedes Abren El entendimiento Ustedes Ensanca Las fronteras Y se lo proponen Van mucho más A allá de sí mismo Ilimitado A su lado Todos podemos Echarnos A volar Bien Héctor Ahora informarte De esta generación Egresaron 117 alumnos De cuarta generación A los 717 El gobierno Del estado Les compró Los uniformes Y anillos De oro Sin embargo Cuatro de ellos Que bajo las mismas Palabras Ellos señalaron No vendieron Sus conciencias Este grupo De cuatro No usó El uniforme Que les habría Comprado El gobernador Del estado Tampoco El anillo Durante el evento De clausura Se dedicaron A entregar Un boletín De prensa En el cual Comunicaban Que el actual Comité Pro clausura De la normal De Ayotzinapa Si se había sentado A negociar Con autoridades Y no era la primera vez Que uno de sus líderes Hacía esto Mencionó el caso Anterior De Ángela Guías Rivero Con quien también Se había sentado A negociar Y dentro del comunicado Anunciaban que no fue Un millón de pesos El que otorgó Rogelio Ortega Martínez En efectivo Para los 117 egresados De la normal De Ayotzinapa Aseguran fue más de un millón De pesos En efectivo El que se les dio Para esta generación A cambio De que Todo lo que es El alumnado De cuarto año La academia Vaya de cuarto grado No participaran De ninguna De las movilizaciones Por la presentación De los 43 desaparecidos En el mismo comunicado En el mismo comunicado Explicaban Que si pues hubo Esta situación Por parte De medios de comunicación De estar atentos Sobre las acciones En ningún momento Se dieron A estudiantes Del cuarto grado Participar De dichas acciones Algo de lo más destacado En esta clausura Héctor Auditorio Comentar Es que no estuvieron Presentes Los padres De los normalistas Desaparecidos Y es que de manera Extraoficial Se comenta Que ellos Estaban inconformes Debido a que Precisamente Los alumnos Se sentaron A negociar Con el estado Cargando con ellos La bandera De los 43 normalistas Esto fue lo sucedido El fin de semana Durante el evento De clausura En la normal Raúl Isidro Burgos En el municipio De Tixla Información por el momento Héctor Regresamos más adelante Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Con esta crónica De esta clausura En donde se invirtió Billete Por parte del gobierno Del estado Para tratar de quedar bien Con estos jóvenes Insisto De la normal De Ayotzinapa Pero mire Nos llama la atención Lo que se ha venido Dando En las apariciones Del gobernador Rogelio Ortega Este fin de semana Este fin de semana Llegó al evento Que estaba presentando El espectáculo Amalia Hernández Y bueno Que le cuento Fue abucheada Abucheado Perdón Fue abucheado El gobernador Hasta en dos ocasiones Le gritaron Incluso fuera Fuera Para que usted sepa Y es precisamente La propia sociedad De Acapulco Y de Guerrero Que pues obviamente Al darse cuenta De que tipo de gobierno Está ejerciendo Pues obviamente No lo quieren No lo quieren ni ver Vamos con mi compañero Eduardo Flores Le tiene usted Esta crónica De lo que pasó Precisamente Este fin de semana Aquí en Acapulco En el Fórum Del Mundo Imperial Eduardo Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Y buenas tardes Al auditorio Así es Te comento Que este sábado Se presentó En Acapulco El ballet folclórico De Amalia Hernández Luego de más de 25 años Que no venía Este destino de playa Durante su presentación Que ocurrió En un fórum De la zona diamante Los talentosos bailarines Ofrecieron majestuosas Coreografías De Jalisco Veracruz Y por supuesto De Guerrero Héctor Acompañados Por la orquesta Filarmónica De Acapulco Los integrantes Del ballet de México Conquistaron a los asistentes Con bailables Como La Danza El Venado Las Adelitas Y Chilenas De Guerrero Toda esta presentación Del ballet De Amalia Hernández Transcurría Entre aplausos Y gritos Por parte de los presentes Después de una media hora De espectáculo El show del ballet De Amalia Hernández Llegó a su fin Sin antes hacer un recorrido Por varios bailables Del país Y de recibir Un reconocimiento Por parte del gobernador Rogelio Ortega Martínez Cuando se dio este anuncio Comenzaron los abucheos Hector Por parte del público Que llenó toda la parte De abajo Del foro mundo imperial Primero eran abucheos Al escuchar el nombre Del gobernador Rogelio Ortega Martínez Al salir el gobernador Entregó el reconocimiento A esos bailarines Que conquistaron al público Y comenzó un discurso El gobernador A hablar sobre los 43 Que él no era el responsable Y es ahí cuando el público Ya a lo mejor Empurecido Porque quería seguir Viendo más El espectáculo Que presenta El ballet de Amalia Hernández En Acapulco Comenzó a abuchearlo Nuevamente Y hasta gritarle En varias ocasiones Que saliera del escenario Aún a eso El gobernador del estado Continuó con su discurso Y volvió A repetir De nueva cuenta Que él no era el responsable Y los abucheos Continuaron Fue así Que el gobernador Se retiró Del escenario Del foro Mundo Imperial Y siguió El ballet folclórico Al frente Con sus danzas El ballet folclórico De Amalia Hernández Te comento Héctor Que no se presentaba En el puerto de Acapulco Desde hace 25 años Volvió este sábado Aquí al foro Del mundo Imperial Presentando sus danzas Magníficas Pero este pequeño detalle Ocurrió Al presentarse El gobernador Al final De la presentación Del ballet Y los abucheos Nos hicieron esperar Para el gobernador De Guerrero Roselio Ortega Martínez Pues ahí está tu crónica Eduardo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Flores Mi compañero Pues ahí está El gobernador Lo anuncian Lo empiezan A buchear Le aclara usted Que este espectáculo De Amalia Amalia Hernández Esta crotalista De talla internacional Pues obviamente Tenía mucho tiempo Que no venía A Guerrero No venía a Acapulco Se presenta de nueva cuenta Ahí quiere aprovechar Jalar reflectores El gobernador Dándole pues este Reconocimiento Pues obviamente Si bien merecido Pero cuando Se pone a hablar Y a decir Que no es el culpable Pues la gente Le empieza a gritar Fuera 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 Y abuchearlo Bueno Ahí está Para la historia Y mire La problemática Que se trae En esto De creerle al gobernador No crea que nada más Tiene que ver Con temas Obviamente Los que él normalmente Dice que todo está perfecto Y que no No es culpable Pero mire Hoy La policía estatal Si toda La policía estatal De este hermosísimo Estado de Guerrero Literalmente Está parando Labores Y lo están haciendo Le están incluso Pidiendo y solicitando Al propio gobernador De que pues obviamente Los apoye En estas peticiones Vamos con mi compañero Alejandro Ortiz Le platica Sobre este paro A nivel estatal De la policía De la policía estatal De Guerrero Alejandro De nueva cuenta contigo Saludo nuevamente Héctor Pues así es El día de hoy Durante las primeras horas De esta mañana Elementos De la policía estatal Acreditable Que fueron los primeros En alzar la voz Y salir del centro De control Comando Comunicaciones Y cómputos C4 Ubicado al sur De Chilpancingo Con pancartas De protesta Y en demanda A solución De diversos tipos De problemáticas Que pues competen A la corporación De la Secretaría De Seguridad Pública A lo largo De la entrevista Pues los elementos De la policía estatal Destacaron Que no únicamente Será la policía Estatal acreditable La que participe De la mano De la paro De labores A lo largo De este día Esperan que al menos Los alrededor De dos mil Elementos De toda la Secretaría De Seguridad Pública Estén sumándose Al paro indefinido De labores Esto debido A las irregularidades Que presentan Y que aseguran Ya habían sido Pues atendidas En alguna ocasión Por el gobernador Del estado Sin embargo No hay respuestas Positivas todavía Incluso Héctor La semana pasada Se dio una información Al respecto En donde se alertaba Que los policías Estaban cansándose De los tratos Y alertaban Sobre esta situación Que hoy Ya es un hecho Y pues comienza Un paro de labores En el estado El cual pues Es muy significativo Ya que es de las primeras Ocasiones En que se ve Una acción De este tipo Los elementos Están criticando Que se pretende Militarizar A la policía Del estado Y para ello Pues se han traído A manos militares Al frente de la corporación No se les pagan Bonos de riesgo A pesar de que Están aprobados Conforme a la ley Y existen Diversos tipos De anomalías Escuchemos lo que comentó El grupo De elementos policíacos Que esta mañana Fueron los primeros En alzar la voz Y comenzar El paro indefinido De labores El día de hoy Elementos De la policía Estatal Acreditable Fuerza estatal De las diferentes áreas Iniciamos un paro De labores Indefinido Decidimos romper El silencio Y denunciar públicamente Los actos Arbitrarios Y de represión Del cual Estamos siendo víctimas Por parte del titular De la Secretaría De Seguridad Pública Del Estado A lo largo De esta administración Ha sido representada Por personajes De distintas Corporaciones Pero al tomar El cargo El señor Pedro Almazán Cervantes Héctor Esto es parte De la denuncia Que hicieron Los elementos De la policía Estatal Como te repito Únicamente Fue al principio El inicio Este grupo De acreditables Que trabajan En C4 Sin embargo Ya se hizo el exhorto A toda la corporación Y al final del día Pretenden O auguran Que al menos Dos mil elementos En todo Guerrero Se estén sumando De esta movilización Que como te repito Ya había sido anunciada Debido a las diversas Anomalías Y que no Han sido atendidos Hasta la fecha Por parte de las autoridades Estatales Mi información Desde la capital De Guerrero Héctor Auditorio Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Información Desde luego Que si nos tiene Que importar A los ciudadanos Porque estamos Hablando Que de lo peor Que está viviendo Guerrero Es el tema De la inseguridad Ahora asúmela Esto El paro De la policía Estatal Que de repente Nos preguntamos Para quien trabaja Donde trabaja Porque poco se le ve Sobre todo Cuando todos Dependemos De que nos venga A resolver En el tema De la inseguridad El gobierno federal Creo que no se vale Vamos a un corte comercial No se vaya Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájer Enfoque informativo Es el único Noticiero independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También Con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Enfoque informativo ¿Quieres pertenecer Al equipo De Enfoque informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad Solicitamos repartidores Por las mañanas Comunícate a los teléfonos 483-0865 Y al 485-7777 Enfoque informativo Guerrero Diario La verdad en sus manos Infórmate minuto a minuto En triple W Enfoque informativo Punto MX Qué bueno De verdad Qué bueno Que sigue usted Con nosotros Aquí en Enfoque informativo Bueno Vamos a Otro tema Que también es toral Y de suma importancia Para Guerrero Lo que están planeando Los maestros Sí Los maestros De la CETEC Y que anunciaron Apenas este pasado Fin de semana También Los del CENTE Que se unirían Para boicotear El próximo ciclo escolar 2015-2016 Y eso ya sería El acaboso en Guerrero Pero por lo pronto Hoy aquí en Acapulco Se reunieron a puerta cerrada Estos señores líderes Para poder decidir Qué van a hacer En este boicot Vamos con mi compañero Salvador Cerna Nos tiene la siguiente información Salvador Muy buenas tardes Buenas tardes Señor Héctor Najera Así es Hoy maestros De la CETEC Celebran Una nueva asamblea En Acapulco Pero totalmente A puerta cerrada Y sin medios De comunicación presentes Debaten Los maestros Si van a suspender O no labores Para el nuevo ciclo escolar 2015-2016 Por causa De nuevos daños Que lesionan Sus derechos laborales Por medio De la nueva Reforma educativa Así lo dio A conocer Hoy en la mañana El vocero De la CETEC Walter Añorbe Rodríguez Si no dan marcha atrás A la evaluación punitiva Y a todas estas agresiones De la propia Reforma educativa En contra de los trabajadores No vamos a iniciar El ciclo escolar 2015-2016 Ante 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 lo que sea ¿No? Con todas las amenazas Que Y las intimidaciones Que hemos tenido De parte Del gobierno federal Ante más de 400 docentes Que iban llegando Y se empezaron A reunir Hoy por la mañana En la sede Del INEVAN En Acapulco El vocero Reiteró Que la nómina De los empleados Administrativos Vinculados Al sector Educativo En Guerrero Por ningún motivo Debe ser manejada Por los gobiernos Municipales ¿Cómo afecta De manera integral No solamente A los docentes Con la evaluación Sino también A los compañeros Administrativos Los compañeros Intendentes Con este complemento De la propia Reforma Donde hay una pretensión De municipalizar La nómina En este caso Del Personal administrativo Y de intendencia ¿No? Inclusive Los compañeros De educación especial Están inmersos Dentro también De este De este Paquete Que complementa La propia Reforma educativa Lo vemos como grave Dado que Pues los ayuntamientos No tienen Ni para pagar A sus empleados Tienen que Estar pidiendo Prestado De manera Constante Y por lo tanto Pues vemos Que prácticamente Es decirles Eh O preparar Su despido ¿No? O sea Y esa es la Preocupación Que hay El último Walter Añorbe Y Rodríguez Informó Que los recientes Complementos Añadidos A la reforma Educativa Solo buscan Hacerle daño A todo El plantel Docente Por lo que Lucharán Hasta el final Para que sus Derechos Laborales No sean Violentados Muy bien Salvador Pues ahí tiene usted Este tema Sobre los maestros Sobre los maestros Desde luego Que están poniéndose De acuerdo De qué manera En pelear sus derechos Desde luego Con estos famosos Exámenes De esta reforma Educativa A la cual Están totalmente En desacuerdo Pues no piensan Más que En sus intereses ¿No? Y sus intereses son Dejar de dar clases Así de simple Y así de sencillo Bueno Mire Que le platico Toda Pero toda La expectativa Toda Toda la esperanza De los guerrerenses Está puesta En Héctor Astudillo Flores ¿A poco usted De repente Ya cierra los ojos Y como que ya quisiera Que fuera octubre Para ya tener Abierta Esa ventana De luz Que nos venga A sentir Que efectivamente Tenemos Pues ya gobernantes De nivel Aquí en Guerrero Pero por lo pronto Pues obviamente La propia vocera De Héctor Astudillo Gobernador electo De Guerrero Pues dice En la conformación De lo que será El gabinete De Héctor Astudillo Todavía todo Parado Todo en suspenso No se sabe todavía Bueno Por lo menos No lo han dado a conocer Este Quienes serán Los que conformarán Se manejan nombres Obviamente De acuerdo A la cercanía Que tienen Con el gobernador electo Pero bueno La verdad es que quizás Lo más importante es Ya quisiéramos tener Gobernantes de nivel Y en el caso De Héctor Astudillo Está puesta Toda Toda la expectativa De los guerrenses Vamos con Víctor Hugo Robles Ha estado platicando Con la vocera Conéica Lurs Y vamos a escuchar De que se trata Víctor Hugo De nueva cuenta Contigo Gracias Héctor Nuevamente buenas tardes Efectivamente Hay Una gran expectación En relación A la lista De quienes serán Los próximos Funcionarios Del gobierno Del gobierno Del estado Una vez que tome Protesta Héctor Astudillo Flores En tanto que Erika Lurs Cortés Poseera del gobernador electo Héctor Astudillo Flores Aseguró que sigue En suspenso La lista Sobre el gabinete De Héctor Astudillo Flores No hay nada Todavía Dice Sin embargo Señala Que pues entre Quienes encabezaron La reunión Con el gobernador Rogelio Ortego Martínez Y Héctor Astudillo Pues en esta entrega Recepción Estuvieron presentes Héctor A presa patrón Y Florencio Salazar Adame Y pues ahí se le preguntó La pregunta obligada Era de que si ellos Podrían ser Alguno de ellos De esos dos El próximo secretario De gobierno Tomando en cuenta Que pues de acuerdo Con la experiencia Aquellos que encabezan Pues la entrega Recepción Siempre se quedan Arriba En los puestos De alto rango Sin embargo Esta decisión Dice la vocera De Héctor Astudillo Esta decisión La tomará En su momento El propio gobernador electo Es una decisión Exclusiva El gobernador electo Si me lo preguntas A mí de manera Muy personal Yo te diría Que ojalá Ojalá Estuvieran ellos El gobernador electo Aún no define El equipo Que acompañará En este proceso De entrega Recepción Pero es muy probable Que sí Y también hay Muchos que ya Se están moviendo En ese sentido Para ver si Cuando menos Salen en la fotografía Para que puedan Pues aparecer En esta lista Tan esperada Por todos los guerrerenses Principalmente Para que den resultados Héctor Astudillo Flores Ha dicho Que solamente Aquellos que tengan La capacidad Y también El acercamiento Con la población Y que tengan Por supuesto Un programa específico Para pues Dar resultados Estos serán Los que estén En esta gran lista Del próximo gobierno Del estado Por otra parte Pues sigue en espera Tanto el comité Ejecutivo Como los representantes Ante el tribunal Federal Electoral En esta sesión Extraordinaria Del trife Se espera Que sea hoy O durante la semana Cuando se resuelva La inconformidad Del partido De la oración Democrática Que esta impugnación Que fue presentada En contra de Héctor Astudillo Flores Pero que debido A las inconsistencias De los recursos Se espera Que esta sea favorable Para el candidato Electo Héctor Astudillo Flores Por lo que señala esto La vocera Del gobernador Erick Carlos Cortés Que estarán Pues esperando Este resultado Se habla de que Hoy podrían Analizar Esta solicitud Esta inconformidad Por parte De los magistrados Y siguen en espera Hasta el momento Esto fue lo que dijo El tribunal Electoral Federal Tiene Incluso Hasta un día Antes De la toma De protesta Del gobernador Para resolver De ahí Que nosotros Hiciéramos El comentario Que no se pueden Detener los procesos Que se llevan A cabo De manera local Así es Podría Pero le estoy dando La fecha al límite Lo mismo puede ser En su sesión De mañana Lunes Que eso esperamos Que sea Erika Luz Cortés Señaló que Hasta el momento Pues no hay Pruebas suficientes Para que procedan Estas inconformidades En contra del gobernador De electo Ya fue rechazada En la primera parte Ante el Instituto Electoral Del estado De Guerrero Sin embargo Insisten Pero no presentan Las pruebas Suficientes Para proceder En contra De este triunfo Rotundo En el estado De Guerrero Es el reporte Que tenemos Víctor Hugo Pero hasta donde Tengo entendido Hoy sesiona Digamos Quienes dictaminan Al final En el tripe Y pudiera Tocarse este tema De la impugnación Por parte del PRD Hacia Héctor Astudillo Gobernador electo De Guerrero Y pudiera darse Incluso en horas ¿No? Y así es Durante En el transcurso Del día Están esperando A que Pues sea retomada Ya Y analizada Por parte De estos magistrados Que componen El trife El tribunal Federal electoral Donde llegó Esta impugnación Por lo que Analizan precisamente El tope de campaña Y en caso De que hoy Desde tiempo Estarán Determinando Y emitiendo Esta resolución A quienes Representan A este partido Político Allá En la Ciudad De México Muy bien Víctor Hugo Gracias por tu reporte Víctor Hugo Robles Mi compañero Con esta información Bueno Simplemente Abonando desde luego Este tema Sería importante Sería importante Que ya el trife Pues Definiera No esta impugnación Para bien o para mal Pero que ya la definiera Porque de alguna manera Es lo que está provocando Digamos La espera De esta resolución Que pudiera dar el trife Para que incluso El propio presidente de México Enrique Peña Nieto Reciba Como lo ha hecho ya Con otros Pues Gobernadores electos Vamos que fueron elegidos En la pasada elección Del mes De Junio Bueno pues Ya decidir Efectivamente recibir A Héctor Astudio Flores Como insisto Lo ha hecho con los demás Bueno Vamos a ir Al tema De las vacaciones De verano Han arrancado Pues afortunadamente Las carreteras del país Y esto es un mensaje Desde luego Para todos los turistas Hay que revisar Los automóviles Antes de tomar carretera Sobre todo Buscar Pensar Que menos alcohol Menos drogas A veces Por el exceso De la seguridad Que les da El venir en una autopista Pues se les ocurre Venir tomando Hay que evitar esto Y sobre todo Los operativos Los operativos Que está implementando Pues obviamente La policía federal Creo que son importantes Y desde luego Cuidar Cuidar que las vacaciones Sean precisamente Para disfrutarlas Y no para tener desgracia Lo que está pasando En la hotelería De Acapulco Pues desde luego Las expectativas Que se ven Por lo menos En este fin de semana Que acaba de concluir Y que ya estamos En plena temporada vacacional Pues la ocupación Se maneja por ahí De un 70% Pero los hoteleros Dicen No va a ser buena No se va a ver buena Esta temporada vacacional Porque el turismo Que está llegando A Acapulco Según ellos Pues es de muy poco Poder adquisitivo Y bueno pues Eso Eso provoca Que los mismos hoteleros Tengan que estar rebajando Pues tarifas Peleándose Los grupos En fin Vamos con Salvador Le va a ampliar a usted Esta información Salvador De nueva cuenta contigo Buenas tardes Señor Héctor Najera Así es Para los gerentes De hoteles Ubicados en la franja Turística De la zona dorada De Acapulco El primer fin de semana De las vacaciones De verano No arrancó Como lo esperaban En virtud De que el turismo De alta calidad Ya no llega A dicha zona Así lo dio a conocer Hoy el gerente Del hotel Hacienda Mario Eugenia El señor Martín Jiménez Cantidad Repito Cantidad No calidad Lamentablemente Cada día Nos está llegando Un turista Que Trae Muy pocos recursos Para Para gastar En En los hoteles En los restaurantes Es el turismo social Que La propia autoridad Se ha dedicado A decir De que Es la solución Para Acapulco Cosa que No estamos de acuerdo Si estamos de acuerdo Que vengan Este Diferentes corrientes De turismo Pero si Como que Acapulco Lo están tomando Como un destino De balneario Como un destino De De Voy allá Porque allá Está más barato Y quieren venir A hacer lo que Lo que quieren Desde Este Violar los reglamentos Violar las leyes Y aparte Este Pues En este caso Para quienes lo permiten Pagar Este Los servicios Al precio Que ellos quieren ¿No? El gerente También compartió Que la Taranciada De rama Económica Está llegando De forma Deprimida Al primer Círculo De contacto Con el turista Como lo son Los hoteles Restaurantes Y bares Caso contrario A los supermercados Y tiendas De conveniencia Comercial Como los Mini Súper Pero si te das cuenta La mayoría De los establecimientos Están padeciendo Si no ofertan Su producto No No tienen Ellos No tienen La clientela Que deben De tener La derrama Es muy poca La que está dejando Los únicos Beneficiarios Los únicos Que si Les va a super bien Son los centros Comerciales Como son Los supermercados Y Este Las tiendas De conveniencia Que abundan En la costera Señor Héctor Nájera Este fue mi reporte Gracias Salvador Salvador Serna Mi compañero Bueno mire Abundando sobre este tema Desde luego Hoteleros Y restauranteros Pues no solamente Ven bajo Ocupación hotelera Al arranque Insisto De estas vacaciones De verano Este fin de semana Insisto Un 70% El tema De la inseguridad Provoca De que de alguna manera Pues el turista Turista De poder adquisitivo Pues bueno Prefieres Otros lados Si no Aquí Acapulco Lamentable Lamentable Si se lo digo Hay quienes Ya ven Acapulco Como si fuera un balneario Cosa que es Degradante Pero pues que de alguna manera Si la autoridad Encargada De turísticamente Hablando Arreglar la casa Pues difícilmente Vamos a poder ya cambiar Este concepto De los turistas Que están viendo Acapulco Si ocurre usted De Huastepec Algo así Ya como un balneario O como las Estas famosas Albercas Que pone El gobierno federal En ciertas zonas Pues de colonias Populares En México Así están viendo Ya Acapulco Y eso es muy triste Y muy lamentable Vamos con Víctor Hugo Ha platicado con hoteleros Y con restauranteros Víctor Hugo De nueva cuenta contigo Gracias Héctor En efecto Restauranteros y hoteleros Del puerto de Acapulco Indica que Por supuesto Que la inseguridad Y la falta de promoción Ha generado Una ligera baja En la captación De turistas Y que pues Hasta el momento No se ha visto O no se ha logrado La meta Porque cuando mucho Se ha alcanzado Un 70% Cuando en otras ocasiones Se ha tenido el 90% O 85% Y hasta el momento No han tenido Más que el 70% Sin embargo Dice esto No se ve reflejado En sus ganancias Por ello piden Mejores acciones De promoción Para Acapulco Porque la inseguridad Está acabando Con este sector turístico Al respecto El presidente De AETA Héctor Pérez Rivero Dijo que los hoteles Están abarrotados Casi al 90% 95% Y eso fue lo que señaló Magnífico Resultó ser Este fin de semana Para la industria Hotelera Turisteros Restauranteros Servidores turísticos En general Aquí en el puerto De Acapulco Donde pues Pudimos ver Apreciar este Hoteles A su máxima capacidad Restaurantes llenos Discotecas La costera En gran parte Con el tráfico Así como Caleta Caletilla Piedra la Cuesta Bonfil Revolcadero Barra Vieja Pues muy optimista Esperemos que Esperemos que En esta misma Línea Siga Los próximos Fines de semanas Y también La semana Para el beneficio De todos En contraparte La gente La gente está La gente está llegando Gracias a Dios Saben que Acapulco Está de pie No hay lugar Más Este Económico Que Acapulco Ella perfectamente Lo saben Y ya vemos Nosotros La afluencia turística Que ya tuvimos Este fin de semana Y todo eso Pues habla Positivamente Ya no más Esperamos La respuesta Del señor Presidente Que sabemos Que va a andar Por aquí Por Guerrero Acerca Del descuento Sabemos Que el señor Presidente Pues quiere mucho A Guerrero Y él sabe La situación Él sabe La situación Que 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 hemos Estado Pues viviendo Más que nada De los bloqueos Y esperemos Que Que Se sensibilice El señor Presidente Y nos regrese El 50% De descuento Para el turismo Por otra parte También te informo Héctor Que un grupo De personas Familiares Y amigos De la propietaria Del negocio De computadoras Francisca Alcaraz González Que compró Un seguro Para Con razón social Del segurador AXA Pero ahora No le quieren pagar Un millón de pesos Debido a que Le robaron Todo su equipo En el local Ubicado en la avenida Niños Héroes Al respecto Habla el representante Legal Apolo Pello Alcaraz Quien dice Que pues hasta el momento La aseguradora AXA No les quiere pagar Este robo Millonario Ahí en la colonia Progreso Mira yo soy El representante legal De la señora Francisca Alcaraz González Quien es la Propietaria De una De un local Ahí en la Progreso De computadoras Y accesorios Telefónicos Quien adquirió Una póliza De seguros Con esta compañía Con AXA Y que lamentablemente Hace algunos meses Tuvieron un Un siniestro Donde Le robaron Toda su mercancía Para esto La Fiscalía General del Estado Nos ha brindado Todo su apoyo A través del Comandante De la Ministerial Y el Ministerio Público Encargado Nos han dado Todo su apoyo Incluso ya fueron Los peritos A checar el lugar Hacer su investigación A la asegurada Donde le dice Que no le puede pagar No le puede cubrir Porque Ellos deducen Creen Piensan Y suponen Que la factura Es dudosa Que ellos creen Y suponen Que la mercancía Nunca existió Y pues que A final de cuentas Les quieren meter un gol Para esto Es el movimiento Para esto Es la toma De las oficinas Para que vengan Y se presenten Esa bola De sinvergüenzas Y lo digan Públicamente La inconformidad De estos Jóvenes Y familiares También De la propietaria Del negocio De computadoras Francisca Alcaraz Que pide Se le pague Este seguro Y que no es La única queja Que ha tenido Esta empresa Sino que ha habido Varios fraudes Que ha cometido Y no Fíjate Víctor Que retomando Este tema De esta aseguradora AXA Yo les recomiendo De verdad De forma personal A todos los ciudadanos Que estén intentando Conseguir o comprar Un seguro El peor error Humano Que se puede De verdad Darse uno Es comprar A esta aseguradora AXA Son unos truanes Son unos ratas Así se la pongo yo Así se la pongo yo Este Te lavan el cerebro Te dicen Si, si Y a la hora De que tienes El precance O alguna situación Anómala Inmediatamente Te dicen No te pago Y hazle como quieras Así es que Aprovechando desde luego Este llamado Que hace esta señora Y su pues abogado En cuanto a denunciar A esta empresa AXA Una empresa aseguradora Pues obviamente Es importante Que usted Si está queriendo Adquirir algún seguro De cualquier tipo De verdad Sería un gravísimo Gravísimo error Comprar un seguro A esta aseguradora AXA Son unos ratas Son unos tranzas Y tenga usted Mucho cuidado Se lo digo de verdad Porque simple Y sencillamente A la hora de decir No le pagamos Y no le pagamos Y no le pagamos Y hágale como quiera No crea usted Que es un Unica reclamo Que se tiene Son muchos reclamos De esta aseguradora Que está fallando De manera determinante Así es que Si usted puede evitar Comprar un seguro De esta aseguradora AXA Hágalo Vamos con Tengo entendido Mi querido Víctor Hugo Que el alcalde Luis Uruñuela Pues ha corrido Ya tengo entendido A la persona Que fue a la boda Lesbukigay Y que fue sin permiso Del ayuntamiento ¿Verdad? Así es Esta mañana El alcalde En conferencia De prensa Pues también Reconoció Que esta situación Se está dando Y que puntualmente Enfoque informativo Le está dando Seguimiento Y ya el alcalde Luis Uruñuela Ordenó la renuncia Oficial De la representante Del registro civil Número 48 De Costa Azul Sara Luna Cruz Quien participó En la boda gay En Acapulco En su lugar Nombraron Ana Berta Orellana Rayete Por lo que Uruñuela Aduce Que fue decisión Del cabildo Este cambio Y no por No por haber Acudido A oficiar Este matrimonio Igualitario Allá En esa zona De Las hamacas Donde se llevó a cabo Este evento Eso fue lo que dijo No No por eso No No tanto por eso Hubo alguna Revisión por ahí Y alguna propuesta De alguno de los regidores Y Y la verdad Se Se actuó De la manera Que señala la ley Exclusivamente Si en la bilito Pues ya no está en el caso En el término general Alcalde Entonces Perdón Al concluir Este tema ¿Mandera? Sí, sobre eso Entonces ¿Qué decisión va a tomar Alcalde Sobre lo de El acuerdo Del cabildo Fue designar A otra persona En su lugar ¿Para cuándo? Ya ¿Ya la designaron? ¿Quién va a quedar ahí? No, fue a propuesta De otra vez Pero La propuesta En cabildo La hace el presidente ¿Quién va a quedar ahí? No recuerdo El nombre De la otra persona Pero es una persona Experta en el tema ¿Ya le tomaron Protesta Todavía no Ya está actuando ¿O posesión? Ya ¿Tomó posesión ya? Debe haber tomado Posesión Hoy precisamente Hoy precisamente Es hombre o mujer Mujer Esto es lo que señala De manera normal Por lo que hace caso omiso Del llamado Del gobernador Rogelio Ortega Martínez De que estos policías Que supuestamente Son delincuentes No anden en la calle Delinquiendo ¿Se inhabilitó ¿Se inhabilitó La policía municipal Como lo ordenó El gobernador? ¿O sigue trabajando? ¿Qué estás haciendo? No, yo entiendo Que no fue Una inhabilitación Como lo señalan O lo entendieron Algunos Pero sigue operando Nuestra policía Y sigue siendo De manera coordenada ¿No? No ¿Sigue operando Normalmente? Sigue operando Normalmente la policía Y en los operativos Que se arman Cada quien asume Su responsabilidad Y estamos asumiendo La nuestra Ahí está la respuesta Que dio esta mañana El alcalde Luis Uruñola Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Bueno, pues ahí está usted No, con eso nos demuestran Que en el tema De la inseguridad Que se vive en Acapulco Sobre todo Pues cada quien jala Para donde se les ocurre Eso es lo que estamos viviendo ¿No? El gobernador por un lado El presidente municipal También por otro lado Y la sociedad Pues obviamente Sufriendo las consecuencias Ya, ya que llegue octubre Para que entren los nuevos Señoras, señores Vamos a los espectáculos Al inicio de la semana Hansel Zárate Ya en este estudio Hansel, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, bien Héctor Bien, buenas tardes Saluditorio Fíjate que Acapulco Este fin de semana Se vio bastante bien Se vio lleno Yo difiero un poquito De lo que De la nota que comentaban Yo creo que Muchos de los hoteleros De la costera Primero deberían de arreglar Los hoteles Que están Muy feos Entonces por eso Obviamente la gente Poder adquisitivo no llega Mira, hay lugares Muy caros En la costera Una discoteca muy cara Hay un club de sol Nuevo Que pusieron en la escénica También muy caro Para entrar y para estar ahí Y estaban atascados Atascados Con cuentas De 10, 15 mil 20 mil 30 mil pesos Por mesa Entonces eso habla De que el poder adquisitivo El turismo Si llega a Acapulco No va a esos lugares Pues porque no está Tampoco a nivel Para que llegue alguien De poder adquisitivo Por eso creo que está Tan dividido El puerto Pero bueno Nos encontramos En una discoteca Bailando muy feliz A la pioja A Michelle Michelle Herrera La hija del piojo Que te acuerdas Que cuando perdieron Se puso muy Dicen Un coloquial muy loca En Twitter Sobre todo Con Martinoli Un comentarista De TV Azteca Pues nos encontramos Con sus amigos Aquí en el puerto Muy feliz Obviamente eso fue Antes del partido Contra Costa Rica ¿No? Quién sabe cómo Se pondría después Pero bueno Ellos son los personajes Que andan por aquí Y nos encontramos Ya que hablamos de fútbol Nos encontramos A José Saturnino Cardoso ¿Te acuerdas? Ese grandísimo goleador Del Toluca En un tiempo Que recuerdo Fue alguna vez El mejor goleador del mundo Con 50 goles Algo así en una temporada ¿No? Pues nos encontramos Aquí en el puerto Con su familia Muy feliz En la playa Yo nunca lo había visto En el papel de papá Muy cuidadoso Tiene una hija Yo creo que debe tener Como 10 años Estaba con él Dentro del mar Estaba el mar Este Con mucho Mucho oleaje Estuvieron Yo creo Híjole Yo estuve hora y media Ahí Haciéndole unas fotos Y todo el tiempo Adentro Después llegó su esposa Que hay que decir Que bueno La esposa Bastante atractiva La esposa de Cardoso Se metió un ratito Con ellos Cuidándose la cara Con su gorra Estuvo antes De darle un masaje Ahí en la playa Se metió después Con Cardoso Estuvieron un rato Ahí de abrazo A papacho Con la hija Siempre bien cuidada Se retiró Ya cuando salió De la playa Cardoso Fíjate que muy amable Firmó unos balones De unos niños Que estaban jugando fútbol Y le llevaron el balón Muy tranquilo Y en la noche Pues nos los encontramos De reventón Ahí en la costera Y es pues muy feliz En el puerto Entonces Es como el reflejo De lo que realmente Yo siempre he dicho La imagen de Acapulco Hacia afuera A veces es muy distinta A la imagen que tenemos Los que vivimos aquí En Acapulco Entonces bastante bien Te digo Viendo a Cardoso La hija del pejo Que se venga sola Con sus amigas al puerto Entonces pues menciona mucho Y también bueno Del mundo artístico Nos encontramos al actor Armando Araiza Hermano del negro Araiza Que están hoy Este pues Él se divorció hace un rato Y ahorita como con novia nueva Bien feliz Nos los encontramos En una góndola En la góndola De Corazoncitos Rosas Ahí en el centro comercial Por el aeropuerto Como de romance ¿No? Muy feliz de la mano Yo creo que es una nueva novia Yo nunca lo había visto con ella Y ahí de góndola Muy felices Entonces fue lo que pasó En Acapulco Este fin de semana Realmente interesante Esta observación que tú haces Y qué bueno que haces Este llamado a los hoteleros Porque efectivamente También quieren Turismo de poder adquisitivo Bueno pues que le entre Con sus remodelaciones ¿No? Yo te puedo decir por ejemplo Diciendo el nombre Del Banyam Tree Y del Princes Con las habitaciones Arriba de cuatro mil Quinientos pesos La noche Llenos Sin ninguna bronca Muy bien Entonces Dice algo ¿No? Algo está pasando Ahí por cierto Tocando el tema De la selección Qué pésima selección Qué ridículo están haciendo La verdad es que nos regalaron El partido Y todavía celebran Nos regalaron el partido No era penal Ahora sí que se la aplicamos Celebran y festejan Y celebran y festejan Un triunfo mediocre Bueno señoras Señores Nos vamos Gracias Cáncer Zárate Nos vamos Desde luego No sin antes Agradecerle a usted Su preferencia Invitarlo a que nos acompañe Mañana Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Feliz inicio de semana Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo